Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. A continuación nuestros titulares. Hablaremos en la presente emisión de robos de tapas de alcantarilla en el barrio Galán Gómez que quedaron registrados en cámaras de video. Las autoridades de policía ya conocen de estas denuncias. También hablaremos de la presente emisión de lo dicho por el representante a la Cámara en la cumbre de congresistas hoy realizada en expo-eventos. Edwin Ballesteros anunció en este espacio lo que próximamente la Presidencia de la República anunciará, cómo por fase se realizará la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Estas y otras informaciones serán noticia en la presente emisión, en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Inspección al relleno sanitario de Rediva fue la adelantada este lunes por el director de la CAS y su equipo de trabajo y periodistas de la región para constatar denuncias de la comunidad sobre contaminación con lixiviados. Policía redobla seguridad para evitar un posible plan pistola contra la fuerza pública. Celulares que habían sido robados bajo la modalidad del factor oportunidad fueron recuperados y entregados a sus dueños. 452 tenedores de mascotas de raza potencialmente peligrosas cumplen ciclo de capacitación por parte de la policía y la Secretaría Local de Salud. Este proceso es requisito fundamental para tener el carnet que autorice la movilidad de estos animales. Inició campaña Cero Basuras en Mi Ciudad. La Secretaría de Medio Ambiente lidera esta iniciativa que busca recuperar 90 puntos críticos que están siendo utilizados por la comunidad como disposición final o temporal de residuos sólidos. El representante a la Cámara por Santander, Edwin Ballesteros, anunció que en los próximos días Barranca Berbeca recibirá noticias de parte del Ministerio de Minas y Energía sobre la ejecución del proyecto de modernización de la refinería por fases. Y en los deportes, se cumplió la segunda válida de BMX en la pista de la sede campestre del Club Miramar. Tenemos detalles de la competencia, la ampliación de esta y otras noticias deportivas en la presente emisión. Ya nos vemos. Y al cierre, Hugo Benavides, reconocido artista local, anuncia para noviembre próximo una pasarela especial. Conozca detalles en esta emisión. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En una cámara de seguridad, vecinos del barrio Galán graban el momento en el que dos sujetos que se movilizan en una motocicleta se roban parte del alcantarillado de este sector de la Comuna 2 de Barranca Bermeja. En el registro de video quedó grabado el momento en el que estos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegan a una de las alcantarillas del barrio Galán, tal y como lo denuncia en esta grabación uno de los habitantes de este barrio de la Comuna 2 de la ciudad. Un par de desatados que no hay, no robarse la alcantarilla del barrio Galán. Este es el momento en el que los individuos proceden a levantar la rejilla del alcantarillado y se la llevan. Efectivamente la gente piensa que todo lo puede hacer oculto, pero mira, hay que haber registrado con las cámaras los que fueron. La denuncia con los registros de video se encuentra ya en poder de las autoridades competentes. En otras noticias, alrededor de 40 celulares que habían sido robados recuperaron las autoridades. Los equipos móviles fueron hurtados bajo el factor oportunidad. Estos celulares fueron recuperados por la policía. Los equipos móviles habían sido robados bajo la modalidad de factor de oportunidad. Vamos a hacer entrega de unos celulares que logramos recuperar a algunas personas que habían sido hurtadas en tiempos pasados. De esta manera lo estamos demostrando la efectividad que nuestro grupo de policía judicial, tras arduo seguimiento de está dando. Por medio de la requisa de identificación de personas, se logra establecer y solicitar el número IMEI y ahí es donde determinamos la legalidad de cada uno de los celulares. En este momento ya tenemos recuperados aproximadamente 84 celulares en lo que va a corrido del año. La policía también entregó un balance de cuántas personas han sido capturadas por el hurto a celulares en la ciudad. Ya tenemos recuperados aproximadamente 84 celulares en lo que va a corrido del año y tenemos aproximadamente 74 personas capturadas por diferentes delitos de hurto aseguradamente a celulares. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos. En este momento nosotros hacemos una serie de planes con el personal de la DIAN, con el personal de la SIJIN y están en proceso de investigación, ya que no han sido directamente en flagrancia. Sin embargo, continuamos en ese trabajo para decirle a la ciudadanía que confía en su policía. Estos operativos también los adelanta la policía con la DIAN en establecimientos comerciales para evitar la venta de elementos robados. Los dueños de los celulares aseguran que la denuncia interpuesta de manera oportuna sirvió para la recuperación de los teléfonos. Quienes recuperaron sus celulares aseguraron que los equipos móviles fueron robados al interior de sus viviendas, es decir, dieron papaya. Lo llevaron de la casa de un bife donde lo teníamos en el patio cerrado. Se lo llevaron como a las 12 del día. ¿Se metieron por la casa? No, allá estaban unas peladas en la casa, que son conocidas. Entonces, puede parar por allá a otro lado. Mi hermana estaba y salió y cuando volvió ya no estaba el celular, se lo acabaron de la casa. Eso es lo único. Reconocen que los mismos fueron recuperados gracias a la denuncia que en el momento del robo instauraron. Sí, claro, bastante. ¿Cómo ve el trabajo de la policía? Excelente. Excelente. También calificaron como positivo la labor de la policía. La policía lo rescató, cuando llamaron a mi marido le dijeron que le habían rescatado el celular y que lo tenía un señor, pero no nos quisieron decir que el señor era ni nada. ¿Ustedes colocaron la denuncia? El lunes, a él se lo robaron el domingo y el lunes mi marido vino y lo reportó. El hurto a celulares mediante la modalidad de raponazo o la oportunidad es la más común, según la policía, en la ciudad. En alerta se encuentran las autoridades tras un posible plan pistola en contra de la policía por parte de grupos al margen de la ley. Tras los atentados en donde murieron dos uniformados de la Policía Nacional en zona rural de la población de Aguachica Cesar, las autoridades prendieron las alarmas frente a un posible plan pistola contra la Fuerza Pública por parte de grupos al margen de la ley. Nosotros ya tenemos prácticamente nuestros policías preventivamente organizados. Sí, en el sector del departamento de policía Magdalena Medio, precisamente en el sur de Bolívar, ya extremamos al máximo las medidas de seguridad, ya que allí delinque directamente el ELN. Para evitar ser el blanco de los criminales, la policía ya tomó medidas. Nosotros siempre hemos estado preventivamente actuando. De todas maneras, es bueno recalcar que se considere y se socialice la información, cual cuando algunas personas vean prudente informar a la Policía Nacional si hay alguna persona sospechosa. Nosotros estamos requisando, identificando diariamente por medio de los planes, haciendo operativos, haciendo allanamientos en coordinación con nuestra Fiscalía. Sin embargo, el delincuente, estos bandidos, siempre van a ver el factor oportunidad para atentrar contra alguno de nuestros hombres. Por eso, rechazamos rotundamente todos estos hechos delictivos que vienen sucediendo contra nuestros hombres y hacemos una invitación a que nos informen, a que tengan pendiente de que estos son hombres y mujeres de la Policía Nacional que también tienen sus familias. Los operativos también fueron incrementados en la región del Magdalena Medio y el sur de Bolívar para evitar que se presente en la zona algún atentado o hecho que ponga en riesgo la vida de uniformados. Fue detenido en medio de un operativo, un hombre de 24 años, quien era buscado por los delitos de hurto agravado y calificado. El sujeto tenía orden de captura emitida por el Juzgado Segundo Municipal. El detenido, según las autoridades, estaba prestando el servicio militar. En otras noticias, el gobierno local, a través de su alcaldesa Elizabeth Lobo, participó de la cumbre de congresistas y fijó su posición sobre las temáticas sociales que fueron tratadas en esta jornada. Al término de este encuentro de congresistas santandereanos, la alcaldesa Elizabeth Lobo calificó el espacio como la firma de un pacto acordado entre los representantes del departamento, gobierno y comunidad para afrontar juntos las problemáticas sociales por las que atraviesa el municipio. Tienen un compromiso y se firmó un compromiso final, un acta, donde ellos van a llevar todas las iniciativas que se plantearon hoy durante todo el foro, tanto de parte de la administración municipal como de parte de los líderes sociales, económicos, los líderes comunitarios, donde todos estamos reclamando del gobierno nacional mayor atención a la ciudad que tanto le ha dado al país. La mandataria espera que estas iniciativas planteadas en el foro centren la atención del gobierno nacional. Para luchar todos por sacar adelante temas tan importantes como los que se tienen en este momento relacionados con las vías, con la parte de lo que es la reactivación de Ferticol, con el apoyo que se le debe dar a todo el proyecto de la PETAR, con el apoyo que se le debe dar también a toda la generación de empleo que fueron las propuestas que se realizaron a nivel de lo que es la administración municipal. Sobre la entrega de firmas recolectadas de ciudadanos que se muestran en contra de la construcción de peajes por parte de la Ruta del Cacao, esto dijo Lobo. Dentro de los temas que se tocaron está la parte de lo que corresponde a la rehabilitación de la vía y solicitar un nuevo trazado, sobre todo en la parte de Mato Cacao, que es donde están presentándose permanentemente derrumbes debido a la inestabilidad de los terrenos que se tienen en este sector. Se mostró al tiempo conforme con la propuesta del proyecto centenario para que el gobierno nacional aporte más recursos para el desarrollo del sector productivo del municipio. El representante a la Cámara por Santander, Edwin Ballesteros, anunció que en los próximos días Barranca Bermeja recibirá noticias de parte del Ministerio de Minas y Energía sobre la ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja por fases. Han anunciado que en los próximos días se va a presentar cuál va a ser el cronograma de esa oportunidad de inversión por fases que va a tener el proyecto de optimización de la refinería de Barranca Bermeja, porque no se puede desconocer, Barranca Bermeja tiene una vocación energética, una vocación petrolera y ahí hay una segunda oportunidad de poderle darle soluciones y hacer una verdadera justicia social con esas deudas de inversión que se tienen con el municipio de Barranca Bermeja, lo que va a permitir reactivar el empleo, lo que va a permitir atraer más inversión para la ciudad de Barranca Bermeja y sobre todo empezar a desarrollar ese concepto de ciudad-región Barranca Bermeja. Influye directamente en municipios como Puerto Vilches, Cantagallo, San Pablo, Yondó, Sabana de Torres y eso permite que empecemos a buscar una oportunidad desde el concepto de ciudad-región Barranca Bermeja. Dos congresistas de Barranca Bermeja participaron este lunes de la cumbre realizada en el Centro de Exposiciones Expoeventos, fijaron posición frente a temas que impactan el desarrollo del puerto petrolero y la región. Dos congresistas naturales de Barranca Bermeja han participado este lunes de cumbre realizada en Exposiciones Expoeventos para analizar la situación social de este municipio productor de petróleo. El senador Horacio José Serpa del Partido Liberal habló sobre el compromiso con su tierra natal. Todos los parlamentarios tenemos claro que hay unas necesidades que la gente en Barranca Bermeja está esperando el apoyo de ellos y por eso yo, Horacio José Serpa, estoy acá diciéndole a la gente de mi pueblo, de mi municipio, que estoy listo para ayudar, listo para empujar esas ayudas desde el Congreso de la República. Por su parte, Ciro Fernández, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, habló sobre las modificaciones a la ley de regalías. Estamos revisándola, toca un tema que toca con lupa, uno no puede aceleradamente hacerlo, pero todo lo que sea en pro de beneficio de la comunidad y en desarrollo de nuestro municipio principalmente, por supuesto que estaré apoyando todas esas grandes ideas. Ambos congresistas barranqueños dijeron estar dispuestos a impulsar lo que se conocería como la ley del centenario del petróleo en Colombia. En otras noticias, para este miércoles 10 de octubre, estudiantes de universidades públicas marcharán en Colombia para reclamar del Gobierno Nacional mayor presupuesto para la educación. La marcha en Barranca Bermeja partirá del Seminario San Pedro Claver. Estudiantes de las universidades públicas de Colombia marcharán este miércoles para exigir del Gobierno Nacional mayor presupuesto. Alexis Guerrero es uno de los convocantes en Barranca Bermeja. La marcha se debe en gran medida al recorte en el presupuesto para la educación pública. Nosotros como estudiantes y docentes, lo que estamos exigiendo al Gobierno Nacional es que se respete y se defienda la educación pública de calidad y gratuita, que pueda haber condiciones para desarrollar conocimiento en el país. Educación no es solamente ir a un salón de clases y pasar una materia, una carrera o una clase. Debe haber condiciones, tanto en infraestructura como en investigación, para que realmente podamos decir que en Colombia la educación es importante. Y para eso es este llamado. Es decir, no solamente la guerra es importante, por eso estamos pidiendo al Gobierno, así como hay un presupuesto para la financiación de la defensa, también es importante la educación, la cultura, las artes, el deporte. Y por estos motivos y más nos vamos a mover este miércoles. La marcha de universitarios inicia a las 5 de la tarde en el Seminario San Pedro Claver. Sí señor, ya hemos estado hablando con las instituciones. A la fecha ya hemos coordinado las acciones con estudiantes de la Unipaz, de la UIS, de la UCC, de las UTS. Tenemos también el apoyo del abuso de credos y de algunos gremios líderes en la ciudad para todo el tema logístico y presentación de este día. El Parque Camilo Torres será el punto de concentración de esta marcha donde se expondrán las peticiones de los universitarios. Crom dispone de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a tus gustos y presupuestos. No existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. www.crom.com.com Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Si quiere la ampliación de esta y de otras informaciones, las pueden encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Colegio Antonio Nariño, 75 años, nivel A, más entre los mejores colegios del país según las pruebas ICFES 2017, certificado por el modelo EFQM, inscripciones abiertas. Momento, va a ser una pausa. No se muevan porque al regresar hablaremos en enlace noticias sobre la campaña Cero Basuras, promovida por la Alcaldía Municipal. Ya volvemos. En Crom disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.co ¿Sueñas con tener casa propia? Urbanización Montebello, un conjunto para 75 casas de 72 a 120 metros cuadrados. Con dos habitaciones, un baño, sala comedor, cocina, lavadero y patio. En un ambiente natural con una hermosa vista campestre. Urbanización Montebello, otro estilo de vida en Barranca Bermeja. ¿Y a ti que te gusta la buena moda? Sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. ¿Quieres comprar casa en Barranca Bermeja? Ahora en Prado de Argelia lo puedes lograr. Un proyecto de vivienda de interés prioritario en Barranca Bermeja. 180 casas de 72 metros cuadrados. En el mejor sector de expansión de la ciudad. Informes en la calle 49, número 2730. Oficina 101. No pierdas esta oportunidad. Liceo Jesús de Nazaret, 36 años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja. Escuela de Música, Banda de Marcha, Club Deportivo y Psicología. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria. Liceo Jesús de Nazaret, educamos en el temor de Dios. ¿Usted es argentina? A mucho honor. ¿Por qué prefiere a calzado el estudiante de Barranca Bermeja? Porque aquí consigo moda, diseños, colorido y alta calidad en calzado para toda mi familia. ¿Su esposo o...? ¿Qué me estás queriendo decir? A vos que te importa, boludo. No seas metiche. En la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat, nuestros estudiantes tienen un acompañamiento pedagógico permanente. Fomentamos las competencias cognitivas, deportivas y culturales. Promovemos no tareas entre semana y actividades en la institución para que en el hogar los padres disfruten de tiempo de calidad con sus hijos. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Ollate. Los invito al 33 Festival de Acordiones del Río Grande de la Magdalena a celebrarse en Barranca Bermeja, la capital petrolera de Colombia. Del 11 al 14 de octubre, los esperamos. Llegó a Barranca Bermeja, Torres de la Toca, un nuevo proyecto de interés social. Tres torres de cinco pisos con 60 apartamentos, nueve locales comerciales, buenos precios, excelente ubicación en el barrio Alcázar, parqueaderos, zonas verdes y juegos infantiles. Aplican todos los subsidios como son Capro Vimpo, Cafaba, Mi Casa Ya, Confenalco y Cajazán. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Aulas Inteligentes, zonas verdes, piscina, restaurante y servicio de transporte. Matrículas abiertas, nivel muy superior. Continuamos con más información en enlace, noticias. 452 tenedores de mascotas de raza potencialmente peligrosas cumplen ciclo de capacitación por parte de la Policía y la Secretaría Local de Salud. Nuestra periodista Neila Cosio se encuentra en el auditorio del CPC para ampliar los detalles de esta información. Neila, adelante, buenas tardes. Gracias Yanis, muy buenas tardes. Efectivamente aquí en el auditorio del Centro Popular Comercial va terminando el ciclo de capacitaciones en total cuatro que se estuvieron realizando en el día de hoy. A todas esas personas que tienen perros de razas potencialmente peligrosas, pues hoy fueron sometidas a esta jornada de sensibilización y forma parte de uno de los requisitos para que las mascotas puedan tener el carnet de movilidad y así puedan ser transitadas libremente con sus propietarios. Se encuentra a mi lado Amparo Trillos, ella es del área de zoonosis de la Secretaría Local de Salud para que nos entregue un balance de cómo concluyen estas jornadas de capacitación, Amparo. Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad de Barranca Bermeja. De verdad que tenemos que decir que hoy satisfactoriamente acudieron gran cantidad de personas tenedoras de estas razas. Tenemos alrededor de 452 personas censadas aquí en el municipio que hacen parte de los tenedores responsables de estas mascotas. De esas podemos decir que más de 300 personas acudieron hoy en las distintas jornadas. Tuvimos una jornada a las 8 de la mañana, otra a las 10, otra a las 2 y otra a las 4 de la tarde. Amparo, ¿qué viene después de esta capacitación? Bueno, la idea es que las personas continúen en la temática de seguir capacitándose porque la verdad es que el tema de la tenencia responsable no es un tema que se va a manejar de un día para otro. Es un tema que requiere conocimiento, requiere investigación, requiere el tratamiento, como lo decíamos en la capacitación, que la persona esté en mucha permanencia continuamente con su mascota, jugando, enseñándole, enseñándole a obedecer y sobre todo enseñándole a aportar los elementos de seguridad. Recordemos que no podemos sacar de nuestras viviendas a una de nuestras mascotas si antes no le hemos colocado el collar de ahogo, el bozal y si además de eso debe ser conducido por una persona adulta. Y también llevar la bolsa para recoger la materia fecal y portar el carnet de movilidad. Gracias Amparo, ella es del área de zoonosis de la Secretaría Local de Salud, ya lo ha dicho, las autoridades recomiendan a los tenedores de estas razas de perros potencialmente peligrosas sacarlas sin el bozal y con su respectiva correa para evitar algunos hechos que lamentar en la ciudadanía. La información que generamos desde aquí es el auditorio de CPC, continúen ustedes con más enlace de noticias. Muy buenas tardes. Gracias Neila, muy buenas tardes. Inició campaña Cero Basuras en Mi Ciudad. La Secretaría de Medio Ambiente lidera esta iniciativa que busca recuperar 90 puntos críticos que están siendo utilizados por la comunidad como disposición final o temporal de residuos sólidos. Con el fin de erradicar por completo o en su mayoría los puntos críticos que ha escogido la comunidad como depósito indiscriminado de basuras, la Secretaría de Medio Ambiente inició con la campaña denominada Cero Basuras en Mi Ciudad. Lo cual nos empodera a todos los barranqueños a que evitemos, generemos conciencia, empecemos a también a otorgar y a generar cultura ciudadana en todo el marco de las basuras nuestras en toda Barranca Bermeja. Sabemos que Barranca Bermeja tenemos que convertirla en una ciudad limpia, que los ciudadanos o todos nosotros incluyéndome, hacemos de alguna manera y contribuimos a que nuestra ciudad se vea con el mejor aspecto. En esta iniciativa que abarcará las siete comunas de Barranca Bermeja ya se identificaron 90 puntos críticos que serán intervenidos por las autoridades, teniendo en cuenta la revisión e inspección que hizo el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PEGIRS. El 60% de los puntos críticos están ubicados en las comunas 1 y 2, y para nadie es un secreto todo Barranca Bermeja, a ver cómo está el sector comercial, cómo está el sector aledaño al centro comercial de la Silvestre, el Parque de la Vida. Esta campaña la estamos desarrollando con todos los apoyos que ya les mencioné, y el objetivo es mitigar, reducir el impacto de la generación de basura. Juntas de Acción Comunal, Ediles, Profesionales y la comunidad en general participan de esta campaña dirigida al manejo responsable de residuos sólidos y la separación en la fuente. Toda la administración municipal, todas las sectoriales, incluyendo también la Academia, la Unipaz, incluyendo la UCC, incluyendo el SENA, la Policía Nacional, Espacio Público, todos nos unimos, las empresas de servicios de aseo, Rediva, Biota, Mucaf, nos unimos para, en torno a ello, generar espacios, ambientes agradables. El fin de semana, el sector comercial fue impactado con la campaña. Allí, empresarios conocieron sobre las responsabilidades que tienen en el adecuado manejo de basuras y el cuidado de las áreas públicas. El director de la CAS estuvo de visita al relleno sanitario de Rediva en la vereda Patio Bonito. Visita al relleno sanitario de Rediva adelantó este lunes el director de la Corporación Autónoma de Santander CAS, Gabriel Álvarez García, junto a su equipo de trabajo y de periodistas de la región. El ejecutivo explicó el motivo de su presencia en el puerto petrolero. Lo que estamos haciendo son visitas de seguimiento que la Corporación Autónoma Regional de Santander siempre ha venido realizando al relleno sanitario. El relleno sanitario vemos que está funcionando hace aproximadamente cuatro años, lo cual en su momento hubo unas denuncias de que no estaban cumpliendo con las normas ambientales. Y desde el momento que asumí la dirección de la corporación he venido haciendo un seguimiento. Por eso hoy invité a una rueda de prensa y también invité a todos los periodistas que me acompañaran a caminar todo el relleno sobre el área protegida, sobre el área que se hizo la... En su momento se dio la autorización por la Corporación Autónoma para hacer la sustancia. Luego de un recorrido por las oficinas de depósito de residuos sólidos de Rediva, hubo el diálogo con los comunicadores sociales de esta zona del país inquietos ante distintas denuncias sobre posible contaminación ambiental con lesiviados de este basurero. Nosotros como corporación hemos venido trabajando, hemos venido haciendo el seguimiento correspondiente que la misma licencia le autorizó al relleno sanitario. Hoy vemos una planta de tratamiento de lesiviados, la cual pues desafortunadamente no pudimos observarla, verla en funcionamiento porque no hay luz, por un problema de luz que hay. Pero el propietario del relleno en su momento pues instaló esta planta porque se le habían dado cinco años para que la instalara. Pero a raíz de eso, de las denuncias y de todo lo que se ha manifestado sobre el relleno, pues hoy ya la tiene y va a entrar en funcionamiento la próxima semana. Esta inspección fue motivada por las investigaciones que se adelantan en distintos despachos judiciales, incluso la propia Corte Constitucional. La oferta completa de inmuebles en la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Recibo asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Isagen socializó con las comunidades de los nueve municipios del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso los avances del plan de manejo ambiental con un enfoque participativo. Ya se han realizado 18 reuniones con la participación aproximada de 400 habitantes de sectores aguas abajo de la presa La Tora y vecinas del embalse Topocoro. El enfoque participativo de los encuentros permitió a las comunidades apropiar conocimientos relacionados con los programas del plan de manejo ambiental, las acciones y lugares de ejecución. Fue muy explicable, entendido y es con el fin de concientizarnos y aprender porque son talleres de enseñanza, son explicaciones que nos llevan y nos ayudan a la vida diaria para todos. Hemos logrado que la gente pueda tener una mayor información, una amplitud en los conceptos, puedan entender cuál es la filosofía de esas actividades, para qué se están desarrollando y por qué es que la empresa las desarrolla. Hemos logrado precisamente una gran aceptación por parte de la gente. Hoy aprendí el tema de las especies que están en vía de extinción, que hay que protegerlas, el traslado que le hacen de los peces cuando los peces no pueden subir del embalse. Entonces, por medio de la faena lo llevan a diferentes quebradas que quedan aguas arriba del embalse para que ellos se sigan poblando hacia la parte de arriba y todo lo de la franja de protección y todo lo que tiene el embalse. Quedamos prácticamente enterados de todo lo que ha hecho Isagen, no solamente aguas arriba sino aguas abajo, todo el monitoreo que le hacen a los peces, al agua, a la fauna en relación con los cultivos. Las comunidades divididas en grupos van revisando uno a uno cada uno de los programas, en qué consisten, cuáles son las filosofías de los mismos, hacia dónde le apuntan, qué impactos atienden y luego ellos mismos a través de una exposición breve relatan y cuentan en qué consisten esos programas. Las socializaciones a cargo del Programa de Información y Participación Comunitaria, PIPC, continúan con algunas comunidades y autoridades del área de influencia de la Central Sogamoso. Momento de darle paso a la información deportiva con Marlon Davidson. Adelante Marlon, buenas tardes. Gracias Yanis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes televidentes, esperen después de la pausa. El Valle Caucano, este estratega César Torres y nuestro crack Sergio Darío Herrera Montz, serán los encargados de tomar las riendas del conjunto Alianza Petrolera, en lo que resta de la Liga Águila 2, muy posiblemente la Liga Águila 2019. Estaremos ampliando esta y otras noticias deportivas después de la pausa. Ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Colegio Santa Teresita, única institución femenina del Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Aulas con aire acondicionado. Nivel AMAS en las Fuerbas ISPE Saber 11 2017. Una auténtica teresiana, mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. Tarjeta débito, cupo rotativo con Ultrasan. Solicítela ya en nuestra oficina de Crediaportes Barranca y empiece a disfrutar de todos sus beneficios. Sin cuoto de manejo, sin codeudor, avances del 100% del cupo disponible. Tarjeta débito, cupo rotativo con Ultrasan. Más que una tarjeta, la mejor forma de comprar. ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro, Consultoría Jurídica y Financiera, 320-842-3222. Aso Inquilinos, Plaza de Mercado Torcoroma, sigue trabajando y forjando un mejor futuro para sus inquilinos y la comunidad en general. Garantizando la seguridad alimentaria, brindando variedad y calidad de productos. Encuentra aquí todo lo necesario para la canasta familiar a los mejores precios. Te invitamos a la Gran Feria Inmobiliaria Urdibar. Este 17, 18, 19 y 20 de octubre. Estrena vivienda sin cuota inicial y con las menores tasas de financiación. Comunícate al celular 311-898-4807 para mayor información. Colegio Antonio Nariño, 75 años. Excelencia académica, formativa y deportiva. Entre los mejores colegios del país según las pruebas ICFES 2017. Preescolar, primaria y bachillerato. Inscripciones abiertas. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Las mejores marcas para el cuidado capilar y los más destacados profesionales. Están en Estilo Centro de Belleza, Tinturado Profesional, Manicure y Pedicure, Maquillaje para eventos y mucho más. Estilo Centro de Belleza, en el Parque de las 60. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás, por una educación para la ciencia y la investigación. Contamos con salas especializadas, laboratorio de idiomas, química, física, música, informática, matrículas abiertas. Estamos certificados por Buro Veritas. En DentiCenter inicia tu ortodoncia desde 150 mil pesos. Controles mensuales por 50 mil pesos. Realizamos procedimientos de bichectomía. 40% de descuento en limpieza con ultrasonido. Valoración gratuita. Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota. Buenca, Bermeja, con Biota siempre limpia. Las 6.33 en Colombia es tiempo para los deportes en enlace noticias. Ya se cumplió la segunda válida de BMX en la sede campestre del Club Miramar. Tenemos el balance de esta espectacular competencia. En la sede campestre del Club Miramar hubo las competencias el pasado domingo de ciclo montañismo programadas por esta entidad. El responsable de deportes del Club Miramar ha hablado sobre las competencias realizadas. Bastante positiva el balance deportivo este fin de semana en la sede campestre del Club Miramar. La actividad que fue el segundo festival de mountain bike realizado en las instalaciones del club. Para resaltar, digamos, esta vez quisimos incluir una categoría nueva que es la de mini riders, que son, digamos, los chiquis, niños de 3 y 4 años de edad, también incluidos en el tema de este deporte. Estuvimos acompañando, acompañamiento de varios clubes de la ciudad y obviamente patrocinados por el almacén también Velotienda, que fue el patrocinador de este evento. Con más de 50 participantes se dio este encuentro deportivo, que es el segundo que se realiza en este escenario durante el presente semestre. El próximo 17 de noviembre, un ciclopaseo que vamos a realizar en toda la ciudad de Barranca, vamos a involucrar a todos los afiliados y también personas que quieran incluir en esta actividad. La idea es que, digamos, podamos relacionar este deporte con actividades deportivas y recreativas en la sede campestre. Para el mes de noviembre hay previsto un ciclopaseo y en el año próximo hay competencias de ciclomontañismo de carácter departamental. Liceo Bilingüe Rodolfo R. R. Yinas, por una educación para la ciencia y la investigación, con salas especializadas, laboratorio de idiomas, química, física e informática. Certificado por Buró Veritas. Y atención que el estratega César Torres, este vallocaucano, y nuestro crack Sergio Darío Herrera Montt, serán los encargados de tomar las riendas del conjunto Alianza Petrolera en lo que resta ya de la Liga Águila II y se prevé en los inicios de la Liga Águila 2019. El presidente de la Alianza Petrolera informó que a partir de hoy César Fernando Torres y Sergio Darío Herrera tomarán las riendas del equipo aurinegro en lo que resta de la Liga Águila II 2018 y las del próximo año. El presidente agregó que con este nuevo cuerpo técnico se busca comenzar el proceso que genere resultados positivos y que garantice la permanencia del equipo en la primera división y también dar mayor fuerza y relevancia a las divisiones menores. César Torres es un caleño de 42 años quien ha sido entrenador de Universitario de Popayán, Centauros y del Deporte Esquindío. Además, tiene amplia experiencia en las divisiones menores y fútbol base con Boca Juniors de Cali y la Liga Vallecaucana de este deporte. Por otro lado, el barranqueño Sergio Herrera ha sido uno de los jugadores más emblemáticos de toda la historia del equipo petrolero. Posee un título de técnico de la ATFA, fue goleador con Alianza Petrolera del Torneo de la Primera B en el año 2003, con 25 tantos, y ha jugado en diferentes clubes nacionales e internacionales. Muchísimos éxitos para el nuevo cuerpo técnico que tendrá la Máquina Amarilla. Y hasta aquí la información deportiva en Enlace Noticias. Yanid, continúe usted. Gracias Marlon, así será después de la pausa, cuando hablemos sobre el reality show Yo Tengo Talento. Mente y Vida Consultorio Psicológico Ofrece acompañamiento psicológico dirigido a niños, jóvenes y adultos, terapias de pareja para mejorar su relación, acompañamiento a empresas con charlas orientadas a la Ley 50, Calle 57, número 2715, Cajazán. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Hogar con Ultrasan. Las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales. Con Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Colegio Antonio Nariño. 75 años entre los mejores colegios del país. Según las pruebas ICFES 2017. Con un costo educativo al alcance de ustedes. Y certificado con el modelo de excelencia institucional EFQM. Inscripciones abiertas. Escuela de Arte en las Tablas. Abre las inscripciones de los talleres de formación. Semestre B. 2018. Taller de Inducción al Arte. Niños de 5 a 10 años. Taller de Actuación. Jóvenes de 11 a 17 años. Y Taller de Arte Incluyente. Jóvenes con capacidades especiales. ¡Te esperamos! ¡Te queremos con el alma! ¡Y te vamos a cuidar! Esta es nuestra tierra. Es nuestra ciudad. Barranca Bermeja. Siempre limpia. Siempre amable. Siempre linda. Feliz y soñadora. Amable emprendedora. Mi Barranca Bermeja. Te queremos con todas. Barranca Bermeja. Con biota siempre limpia. Abuelito Chinbengüenchón. Coqueto. No, no. Es la elegancia irresistible que atrae cuando uno se viste con Costa Azul y San Romay. Aquí, encalzado el estudiante de Barranca Bermeja. Pero, nada de peros. El resto, con el Profe Silva. ¿Tienes un comentario, queja o sugerencia sobre nuestra programación? Conéctate con Enlace TV. El espacio de los televidentes barranqueños. Escríbenos a nuestro correo electrónico y no te pierdas los sábados y domingos el programa donde tú eres el protagonista. Enlace TV. En el 2018, estrene con Comultrasan Motos, las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado. ¿Estás viendo este comercial? Entonces, tu competencia también. Si quieres que tu negocio crezca, llama al 317-365-1044. Nosotros te ayudaremos a incrementar las ventas de tu negocio. Recuerda, 317-365-1044. En Enlace TV, ganas tú. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Lleva nuestra ciénaga! ¡Lleva nuestra ciénaga! ¡Lleva nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. El reality show Yo Tengo Talento continúa con las audiciones en los diferentes barrios de la ciudad. Las eliminatorias irán hasta el próximo 12 de octubre. El reality show Yo Tengo Talento llegó al barrio Kennedy. Los barranqueños que nacieron con el don de cantar llegaron hasta este escenario deportivo a mostrar lo mejor de sí ante el jurado calificador. Bueno, estamos súper felices de ver la respuesta del público barranqueño. Creo que ha superado nuestras expectativas. Ha sido una locura cada llegada a cada barrio, el apoyo de la gente. Tantos artistas que se están descubriendo por medio de este lindo programa. Y bueno, terminamos la primera etapa, como la segunda preaudición. Primera preaudición y segunda preaudición de barrios. Las preinscripciones para las audiciones irán hasta el próximo 12 de octubre. Bueno, se están planeando, debido a que nos está pidiendo la gente que visitemos algunos otros barrios. Se estaba planeando y organizando para esta semana tener por lo menos dos o tres tomas de barrio más para finalizar. Ya que el 12 de octubre se cierran ya las inscripciones como tal. Creo que el televidente se va a sorprender como hasta ahora nosotros nos hemos sorprendido de que verdaderamente en Barranca Bermeja hay demasiado talento. Demasiado, demasiado. Muchísimos estilos, muchísimos géneros, muchísimos colores, muchas voces. Una cosa maravillosa. De verdad que Barranca Bermeja va a quedar pegadita ahí de yo tengo talento viendo la capacidad que tenemos en nuestra tierra de talentos nuevos y algunos pues ya conocidos. Quienes han hecho parte de este espacio opinaron sobre la importancia del mismo. Súper porque es una súper oportunidad para que el talento barranqueño se dé a conocer aquí en Barranca Bermeja. Muy buenos porque dan a conocer el talento que hay en Barranca Bermeja porque no todo el tiempo lo hacen municipales y no vienen como en ciudades. Me parece que es un programa espectacular, le da la oportunidad a los barranqueños, jóvenes y también a los adultos para que expresen su talento y pues de esa forma disfrutar la música porque esa es la música, disfrutarla. Yo tengo talento del reality show de los barranqueños y para los barranqueños irá por enlace televisión más cerca de ti. Y un grupo de barranqueños realizará una pasarela en donde se expondrán diferentes manualidades como artesanías y bisutería. La actividad se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre. El próximo 8 de noviembre el auditorio del Centro Comercial San Silvestre será el escenario donde se realizará la pasarela de artesanías y bisutería realizada por los barranqueños. Insiste en hacer una gran pasarela y que todas las personas que quieran hacer sus apuestas ahí, sus conceptos de moda, su fabricación y elaboración de artesanías, bisutería, todo esto salga a mostrar sus prendas y todo lo que tenga que hacer en dos horas en la gran pasarela de Estravaganza. Este evento nació de acuerdo a la situación económica que atraviesa el municipio. Allí participarán los artesanos del puerto petrolero. Estoy invitando al evento único que se ha hecho en Barranca con personal de aquí y debido a una crisis que está precisamente en todo el sector, toda la economía en declive y más el sector que es el más bonito, el más... el hay, que es el sector de las artesanías, la bisutería, el fashion, la moda y hablando con muchos y la gente poniendo quejas y diciendo cosas, pues se salió un evento que se llama Estravaganza, ¿sí? La gran pasarela. Esta actividad no permitirá la exclusión en ningún sentido, ya que participarán modelos de todas las etnias y de diferentes tallas. Modelos gorditas, talla grande, modelos flacas, hombres, igual, también tenemos ciertas salidas especiales y también todo lo extravagante que puede tener la moda, ¿sí? Sin tener que excluir a nadie, al contrario, ser incluyente. Salidas africanas, totalmente salidas muy colombianas y otras cosas que se van a dar esa noche allá con luz, color y una gran pasarela. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación nos dejamos con el espacio Comprando en Mi Ciudad, la mejor vitrina comercial de la ciudad. Nos vemos mañana a 6 en punto en Enlace Radio 6 AM y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz noche para todos. Enlace Noticias A continuación nos dejamos con el espacio Comprando en Mi Ciudad,